Así como ellos, Banana hizo su hit y se le complicó un poquito la rima Y las redes fueron letales Y este es el video, el escalón es el video, el video es el escalón Veámoslo por favor Buenísimo, me encantó Ahora es tiempo de crecer Ahora es tiempo de soñar ¡Brillante! ¡Brillante! ¡Vamos todos! ¡Quédate! 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 ¡Lavate de las manos! 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 ¡Está intacto! ¡Está intacto! ¡Está intacto! ¡Yo no salgo de mi casa! ¡Te lo pide así! ¡Te lo pide así! Un acto de desagravio Vamos a lanzar una flecha por Banana Que quiso colaborar ¡No, no lo maten ahora! ¡No, no lo maten ahora! ¡No, no, no! ¡Banana en pez! ¡No sean hijo de vos! ¡Sacá eso! ¡Estás malísimo! ¡Quédate! ¡Dios mío! ¡No! ¡No, no! ¡Esa es maldad, chicos! Hoy a las 20 en todos los balcones tendría que sonar este... ¡Lavate de las manos! Bueno, chicos, es el hit de la cuarentena Es el hit de la cuarentena Y se lo vemos en el escalón número 5 a César Banana Pueyrredón